Ufff Me tenía de desahogar, la verdad ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal como estáis? ¡Eh, Adrián! ¡Una de una! ¡SMRQ! ¿Qué pasa, tal? O sea, ¿qué pasó? Te leí yo, ¿entendí? Corta, da igual, da igual ¿Qué pasa, tío? Está aquí, está aquí, está aquí arriba, eh Muertito, la verga Vale ¡Hostia! ¡Eh! ¡Viene, viene, viene! Uno noqueado Muertos, muertos, muertos ¿Te consideras bueno? Yo me considero bueno Construyendo Porque es lo que me gusta del juego La construcción, y es lo que yo intento Mejorar Y todo el rollo. ¿Qué me conviene comprar primero? ¿Un teclado, un mouse o unos auriculares? Una vida, y a ella, pero... El teclado te viene bien Ey, ey Disparame otra vez Peneo Oh, no He's going down Wait, 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 wait No 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 Debajo Debajo mía Estaba Behind me Behind me Estaba... Estaba de debajo mía ¡Wuuh! Dinero, pato, 19 kills Malísimo Malísimo Te he invitado Te he invitado Es la game, déjame que me la cambio esta puta china de mierda No es racista, pero me cago en la puta china en esta mierda No es racista, pero me cago en la puta china en esta mierda ¡Fuuh! 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 ¿Te aburre este juego? Bueno, amigo, te aburrirá a ti Porque estarás acostumbrado a ver otros juegos A ver, no sé, otros streamers Yo me lo paso bien jugando Y yo creo que es lo que importa, ¿no? ¿Cómo te vas a aburrir con eso? ¿Eh? No sab... Ay, ya, ya. Fuuh. El ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Lo has visto eh! Yo tengo una posición de mierda Vale, veo gente Son malos eh ¡Uh! ¡Qué tirito! Lo he visto, lo he visto, bueno Soy el otro dúo, tío Pero pasar, ¿no vas a pasar de mí? Por el otro dúo, anda No, Madone, no hay pazo The fly Como he fallado esa bala, tío 12 de vida, tío He quitado 109 desde aquí, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué pesado! ¿Cuántas balas vas a tener? Queda más gente, aparte de ese Mira, 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 mira Los arbustos Los arbustos han saltado Patas en total 17 más 7, bueno, 24 Me ha caído dos dúos Bueno, ya me llevo 4 kills de aquí Si es que va todo bien ¡Aquí sube! ¡Hala! Me he cargado un Jukwik y una espía. ¡Hostia! ¡Papule, papule! No les tengo tiro, eh. No les tengo tiro. Ayuda, ayuda. Me ha reventado. ¡Uh! Lo he tirado, lo he tirado, eh. Ojo, que nos quedan 10, eh. Podemos hacer 10 kills más. ¿El Steve está nada? ¿Buena? Muertos. ¿Bueno? ¿De la izquierda también, loco? ¿De la cabaña, puede ser, por ahí? Le he dado, le he dado en cabaña, en ese. Acércate. Si te acercas, lo matas. Voy, voy, voy. Estoy yendo, estoy yendo. Si te acercas, están, no están... O sea, se están cubriendo y le metes un cuero a cada uno. Aguanta, marqués. ¡Oh, shit! ¿Dónde mierda está? ¿Uno ha noqueado? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ojo! ¡La primera! ¡Eh! ¡Que llevo 17 kills, notas! ¡Que sí, que sí! ¡Yo es 9! ¿Ha caído un nivel? Le he tirado, le he tirado, le he tirado. ¡No, cabrón! ¿Qué has hecho? ¡El cohete, tío! ¡Le iba a meter un cohetazo! ¡Ele es el mutin! ¡A la derecha! ¡Buena! ¡He dado, eh! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Delante mía! ¡Venga, reventaos! ¡Tú, reventaos los dos, eh! Entro yo, tanqueo yo... ¡No, no, no! ¡Una ha salido, una ha salido! ¡Uuuu! ¡BRO! ¿21, tú? ¡32! O sea, 11, pero 32 en total. ¿Y cuál es el récord? No sé, pero joder, 32 kills, eh. ¿32 kills? A ver, ¿cuál es el récord? Yo no he encontrado a nadie. O sea... ¡Guau, guau, guau! ¿El récord es 31? Nah, me estás jodiendo. Mentira, ¿verdad?